¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo bastante, bastante, bastante especial porque, a ver, iba a hacer un vídeo realmente este y otro más de skin porque la verdad es que ha habido una oleada masiva de skins filtradas que van a venir para esta nueva operación, eh, un down que digo, tíos, es que se han filtrado, se han filtrado hasta los sets de Proliga se han filtrado hasta, eh, lo, skin del Sitch Invitational, se han, se han filtrado un montón de, de skins, ¿sabéis? y podría hacer como dos, tres vídeos, pero prefiero hacerlo, eh, un vídeo al completo, enseño todo, enseño como, ese, como una oleada masiva de skin, por así decirlo, que es como, eh, yo por así decirlo lo digo realmente porque la verdad es que ha sido así de un día para otro se han publicado más de 30, 40 skins y, vamos, esto sin exagerar para nada, es una maldita locura tanto bundles, skin y demás, y hoy vamos a ver eso, tanto bundles, skin, eh, un montón de cosas skin para armas, apariencia para, eh, personajes, eh, de todo, vamos a ver de todo antes de todo, ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo desde aquí pues darle las gracias a triple, a triple, eh, Leo Aulé, que es colega, por así decirlo es, pues una persona que se lo ha curado bastante, dejaré sus redes sociales abajo en la descripción que bueno que ha sido el que, eh, ha hecho todo esto, el que, el que ha filtrado todo esto así que nada, no me voy a entretener, eh, no me voy a entretener mucho más y, eh, y le vamos a dar caña, chavales, en este caso, primera skin de Valkyria poquito hay que aportar, la verdad es que, a mí personalmente, no me gusta para nada ya tenemos un skin del Shichi Invitational, en este caso, para el nuevo Tachanka, ¿vale? que está bastante guapa, la verdad, me gusta eh, los combos de colores, blanco, rojo, eh, azul y gris eh, me parece una maldita locura, tío, y blanco, perdón, me parece una auténtica locura en este caso, eh, la skin para Doc, un boom, un boom del para Doc este sencillito, la verdad, hay poca, hay, hay bastantes skins que ahora vamos a ver, que realmente merecen la pena en este caso, estas, pues la verdad, que son un poco chusta esta es una auténtica barbaridad esta es una auténtica barbaridad, aquí, podríais estar viendo es que es, es una auténtica barbaridad esto, si lo acaban sacando al juego yo, mmm, Ubisoft, toma mi dinero Ubisoft, toma mi casa Ubisoft, te doy todo es que literalmente esto es la hostia, ¿vale? y como digo esto son filtraciones, ¿vale? no es nada oficial, no se sabe si van a acabar saliendo estas skins estas skins, estas apariencias de personajes y demás al juego normal cuando salga Neon Dawn, que todavía ni ha salido ¿vale? así que como digo esto son filtraciones, nada oficial que la gente no se confunda, ¿vale? así que es una skin bastante, bastante guapa para el arma de, eh, cero pero sigamos, una skin muy, pero que muy chusta para cero en este caso ya hablando de él un poquito esta skin, la verdad, es que me vuelve loco mmm, ese, esa cabeza pero esa cabeza ¿de dónde ha salido, hermano? ¿qué locura es esa? literalmente me toca eso y yo lo llevo en todas las partidas aunque mi cabeza sea dos o tres veces más grande que la normal que tengo en serio, eso me parece una locura esta skin la verdad, me parece una auténtica maldita locura eh, prosigamos una skin para lo que hay muy, pero que muy guapa también el pelo es alucinante la skin para el arma azulita este bundle me encanta prosigamos yo creo que esto no hace falta ni pararnos, ¿no? la verdad que bastante chusta skin para Nomad del Sitch Invitational como digo otra skin del Sitch Invitational en este caso para Bandit bastante guapa la verdad es que todas las skins del Sitch Invitational que suelen sacar la verdad que molan todas muchísimo esa combinación de colores dorado, azul, blanco, rojo la verdad que queda muy, pero que muy bien y mola bastante la verdad prosigamos más skin en este caso más skin de Proliga para la Ela doradito y blanco madre mía vaya como la verdad una auténtica locura prosigamos el bundle de la skin de Proliga para Ela el bundle sé que es cierto que es un poquito más flojito la skin para el arma me gusta mucho más la verdad bueno un bundle para Bandit flojo blanco negro combinando una nueva skin para los escudos en este caso la verdad mola bastante no te lo voy a negar me gusta sinceramente que vaya metiendo más skin para los escudos yo no tengo ni una y vamos los hielo negro ya para los escudos ni te digo eso no sale ni aunque le pegues dos hostias literalmente madre de dios parece esto más el counter strike poco a poco en este caso la skin más guapa para mi en este caso la de Dark Zero la de Dark Zero equipo brasileño si no me equivoco un equipo profesional que si mal no me equivoco está en la Proliga no me acuerdo la verdad que antes estaba no sé si ahora estará pero la verdad es que la skin es una maldita locura como podéis ver para la T5 vale tanto para Orish como para Lesion una skin que es una auténtica maravilla prosigamos más skin porque no me deja avanzar me dejas avanzar por favor gracias a ver ahora perfecto más skin en este caso para BDS una auténtica locura esta skin la verdad me parece una auténtica pasada ese azul con rosa con grisáceo con grisáceo y blanco me parece una auténtica pasada la verdad es una auténtica pasada esta skin sinceramente no sé qué significa la verdad normalita dejémoslo así más skin en este caso la de Team Secret me parece una auténtica locura tipo el negro y el blanco siempre queda bien y como digo está bastante bastante guapa la verdad más cositas más cositas en este caso CAG 2020 no sé qué equipo es este parece ser que es uno ay perdón me he equivocado parece ser que es uno así como japonés chino y demás ¿no? de Asia y todo eso ¿no? así que eso más cositas a ver si me dejan pasar por favor me deja pasar de skin gracias te lo agradezco más cosas esta bueno esta skin de Corsair para la MPX de Valkyria y Warden una auténtica pasada me gusta mucho esta skin la verdad esos toques en amarillos molan bastante sinceramente Virtus Pro esta skin me parece una auténtica locura este equipo siempre el logo del equipo y demás me ha encantado y una skin como vamos una skin con los colores de Virtus Pro es una maldita pasada naranja negro blanco no sé es una auténtica pasada me mola muchísimo esta skin para Smoke bueno para la escopeta de los Sash realmente me encanta esta skin es de mis favoritas la verdad más skin en este caso 2021 para la Sitch Invitational una skin para Black Bear para el MK17 para el fusil de Black Bear otra más para la MK en este caso un equipo que no conozco la verdad bastante 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 nice Tempra y Sport en este caso este este jugador este jugador me recuerda mucho esta Panic puede ser el pavo este bueno este equipo que la verdad que últimamente yo creo que se está sacando bastante la polla una skin para Jinx me gustan muchísimo los colores la verdad me molan bastante sinceramente por cierto estas skins para los equipos costarán créditos R6 costará dinero no se van a poder comprar con pues chapas normales que consigas en este caso estas skins vale los anteriores bundles que hemos visto para Valkyria para Nokia y demás eso te van a poder salir incluso en Alpha Pack vale pero sigamos en este caso más skins más skins Team bueno Team One y Sport una skin que me mola muchísimo como me gusta el dorado con el negro es una auténtica pasada para el back me parece una locura la verdad wow esta skin para INTZ este equipo me suena muchísimo pero ahora mismo no sé qué nacionalidad es una pasada la verdad es que me encanta esta skin es una auténtica pasada los colores que tiene es una auténtica locura y como digo locura locura vamos 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 cortando la verdad me dejas me dejas me dejas pasar a la siguiente por favor gracias una skin para bueno este equipo no sé cuál es Asia supongo un equipo japonés la verdad bastante bastante sencilla dejémoslo así todo esto son skins de equipos son con crédito de los 6 en este caso otra skin de equipo que me parece pues la más simple de todas con la anterior vale bueno una más la verdad que no conozco al equipo sinceramente esta skin me parece una locura chavales esta skin me parece una maldita locura y creo que va a ser una skin de temporada vale me parece una pasada esta skin la verdad es como cocodrilo con rojo me parece una pasada esta skin otra más que la he pasado sin querer en este caso una más que los colores me encanta pues eso para el arma de jackal la verdad me mola bastante no te lo voy a negar me gusta sinceramente wow una un atuendo para la cabeza de eco yes que pasada en serio me parece una auténtica pasada la cabeza de este pavo esto como salga en el juego normal me lo compro al instante al instante es poco amigos literalmente es una maldita pasada en serio más skin en este caso para más equipos united wow que pasada skin hermano que locura para la la comando la comando 9 en este caso para mozi otra más para la comando de elevate este equipo era el que estaba narco hace ya un montón de tipo cuando se inició prácticamente lo que si es que locura de skin me parece una auténtica locura de relevation esta skin es locura esta skin es de locos bro en serio es una maldita locura una skin bastante bastante floja para lo que es el club y para lo que va y para quien va dedicada en este caso skin para team empire una skin muy flojita no me termina de gustar la verdad no se sinceramente me parece una skin bastante floja y creo que ya no hay más chavales que os han parecido cual ha sido vuestra skin favorita cual ha sido la que os compraríais del tirón dejármelo aquí abajo en los comentarios espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que un like una suscripción se agradece muchísimo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo la verdad que las skins de los equipos han sido una sacada tremenda la verdad de locos sinceramente like suscripción y nos vemos mañana con más contenido en el canal suscribanse todos amigos activar la campanita para que llegue esa notificación de todos los vídeos que vaya subiendo y nos vemos en el próximo vídeo chavales nos vemos chao adiós vamos me mola mucho me mola mucho este tipo de skin la verdad poco a poco se van mejorando y me gusta GG Ubisoft si señor tío